Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx y encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y la versión impresa Tu Diario a Vivir. Estacionamiento del antiguo aeropuerto se ha convertido ya en un cementerio de conejobús. Solo dos de cinco legisladoras llegaron a la presentación de la agenda. Reconoce Eduardo Ramírez Aguilar, trato digno y humanitario de gobierno ante causas de migrantes. Militares mueren bajo fuego del crimen. Muy buenos días amigos de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con la mañana de este martes 29 de enero del 2019. Quédese con nosotros. Les estaremos informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura y espectáculos. Y por supuesto, la sección deportiva. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días, buenos días a usted. Un placer saludarlo en esta mañana. Bueno, arrancamos de lleno con las noticias. Este reporte que nos presenta Ricardo López. En el sentido de que el estacionamiento del antiguo aeropuerto se ha convertido ya en un cementerio de conejobús. El estacionamiento del antiguo aeropuerto de Terán funge actualmente como taller mecánico para la reparación de unidades del conejobús. Sin embargo, al haber más de 50 unidades varadas sin operar, luce más bien como un cementerio de autobuses que están en la espera de ser desechados totalmente a un deshuesadero. Se realiza tal suposición toda vez que las autoridades del sistema de transporte urbano de Tuxtla, específicamente José Rubén Cruz Aguilera, gerente de operaciones del conejobús, negó realizar una entrevista y fotografiar adentro de las instalaciones en donde están aparcados las decenas de vehículos y ver cómo funciona dicho taller mecánico. Las imágenes rescatadas reflejan el abandono por las que atraviesa ese sistema de transporte debido a la mala administración de las 90 unidades que inicialmente comenzaron a operar hace dos administraciones, pero que finalmente circula menos del 40% de esos camiones, tanto en la avenida central como en la calle central. Al buscarlo en sus oficinas, ubicado en otro punto de la ciudad, José Rubén Cruz Aguilera, gerente de operaciones del conejobús, reconoció que actualmente dentro de las rutas transitan solamente 34 unidades de estas y 40 son reparadas conforme al remanente del ingreso con el que cuentan. Tienen personal capacitado, un tabel que reduce consideradamente los costos, además de que las unidades nuevas tienen garantías que están en la agencia. Explicó que uno de los problemas por el cual el conejobús está en esa situación lo arraigan desde el 2016, fecha en que inició el conflicto magisterial y casi medio año estuvieron circulando en rutas alternas. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. En plena cuarta transformación, delegado de Tránsito hace su negocio y se otorga permisos falsos a vehículos foráneos. Pobladores del municipio de Raudales, Malpaso, denunciaron que el delegado de Tránsito, Jorge Alberto Solís Soto, está otorgando permisos falsos para que circulen unidades de otros estados en este lugar, incluso muchos están inclusados en el servicio público de este ayuntamiento, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades de seguridad pública estatal, la Secretaría de Transporte y Movilidad, así como la Secretaría de Hacienda, tras percibir esa anomalía, ya que esta situación fomenta el pirataje en la región y con actos de enfrentamientos entre transportistas adheridos a diversas organizaciones. Relataron que Solís Soto otorga estos permisos a carros particulares que vienen de Huimanguillo, Tabasco, siendo unidades irregulares cobrando cantidades de hasta 3.000 o 7.000 pesos. Unidades irregulares que están presentando anomalías en la jurisdicción sanitaria número 1 aquí en la capital chiapaneta. Trabajadores de salud denunciaron una serie de anomalías y abusos en el interior de la jurisdicción sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud en Chiapas e hicieron un llamado al titular de la dependencia, José Manuel Cruz Castellanos, así como a la dirigencia sindical, para que intervengan y frenar el saqueo de los recursos que ha sufrido esa dependencia. Los trabajadores afectados, quienes prefirieron el anonimato, denunciaron a Juana María Vázquez, exdelegada sindical de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, en la entidad, a su esposo Javier Gómez Díaz y el coordinador del programa Prospera, Guillermo Domínguez Briones, de tener prácticamente secuestrada a la jurisdicción sanitaria en la capital chapaneca y abusar de los trabajadores mediante amenazas y hostigamiento. Señalaron que hasta el mismo jefe jurisdiccional, Florentino García, tienen amenazado que de no cumplir sus caprichos y demandas, harán que los trabajadores se levanten en huelga, hostigando inclusive también al secretario técnico y administrador del edificio de la jurisdicción. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Maestro, se sutura los labios para reclamar pagos a la bien. Debido a que la Secretaría de Educación en Chiapas no cubre el adeudo total a 690 profesores del telebachillerato comunitario, Henry Ruiz Alegría, docente de este nivel educativo, se suturó los labios en protesta al adeudo y para que el gobierno atienda al sector. A las afueras de Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez y previo al acto, puntualizó que son 17 meses que le debe la dependencia estatal con una cantidad superior a los 200 mil pesos. Hace unas semanas apenas le depositaron 13 mil pesos, que equivale al 5% de todo el pendiente económico. Una persecución sistematizada y orquestada entre la Coordinación de Telebachillerato Comunitario, dirigida por Alexis Hernández Aguilar, quien es el coordinador de Telebachillerato, y también por el grupo denominado AED, quien lo dirige Clara Patricia Espino Guerrero, una persona que se encargó de denigrar mi persona en el plantel donde me encontraba, y todo eso lo han venido haciendo en contubernio con las autoridades educativas. Acompañado de otros profesores afectados, expresaron que, desde el 2013, cuando arrancó el proyecto, se han encontrado con una serie de anomalías, tanto administrativas como financieras, lo que se ha reflejado en la falta de pagos. María del Rosario Canizales Pananá, docente de este nivel educativo, también denunció persecución por parte de Alexis Hernández Aguilar, coordinadora estatal del nivel de Telebachillerato Comunitario, y es que dijo, hace 20 días le dieron su orden de comisión a una comunidad del municipio de Tonalá, Chiapas, sin embargo, le han impedido el acceso a la institución. Pidió a los representantes gubernamentales a que intervengan en el caso. Finalmente, los profesores afectados reclamaron el decreto de creación, documento que tiene que ser impulsado por parte del Congreso de Chiapas, y aprobado por el titular del Poder Ejecutivo para que 690 profesores tengan certeza laboral. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información, a noticias agradables, chiapanecos viajarán a Panamá para presentar un proyecto de investigación. Estudiantes del décimo semestre de la licenciatura en Biología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, realizaron una exposición en Panamá, de su investigación sobre el comportamiento de un reptil venenoso de Chiapas, con lo cual buscan estrategias para preservar la especie. Aaron Gómez Cruz, junto a sus compañeros, fueron invitados al 22º Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, realizado en el país centroamericano, para exponer los resultados de su investigación por la conservación de una especie chiapaneca. La investigación se centró en el Oderma albaresi, un reptil venenoso de la depresión central de Chiapas que afronta problemas de población, por lo que los estudiantes decidieron investigar la relación entre la temperatura ambiental y la corporal del animal. Para TVO de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Bueno, un libro bastante, no muy común, digamos, para el oído de mucha gente, pero así se llama, Putas, Activas y Periodistas, así se llama el libro, fue presentado ayer. Fue presentado un libro en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con la presencia de una de las autoras, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y estatales. Este ejemplar recopila el testimonio de trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, quien desde hace más de 30 años han desempeñado esta labor. Patricia Mérida, una de las autoras de este libro, indicó que el propósito fue visibilizar los casos de violación, acoso, agresión, extorsión, desinformación y estigmatización hacia las trabajadoras. Asimismo, ilustra historias de triunfo, superación, alegría, unión y amor. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Vamos a otros temas que tienen que ver con la salud. El 90% de los municipios de la zona alto de Chiapas no cuentan con rellenos sanitarios, la basura, asilo abierto. El 90% de todos los municipios de la zona alto de Chiapas enfrentan una crisis grave en el manejo de la basura, porque no cuentan con rellenos sanitarios si los desechos se depositan a cielo abierto, lo que constituye un riesgo para la salud. Reconoció Juan Salvador Camacho Velasco, presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso local. En la primera semana del mes de enero de este año, este medio de comunicación le presentó una denuncia de lo que sucede en el municipio de Bochil, donde los espacios deportivos y públicos se convirtieron en basureros a cielo abierto. En aquel momento, habitantes del barrio Morelos denunciaron que el centro de rehabilitación municipal se convirtió en el lugar perfecto para depositar los desechos, a pesar de los problemas que se reportaron en la salud de las personas. El diputado local dijo que ya tienen conocimiento del tema y se tiene que actuar con prontitud, por lo que buscarán que los recursos que sean necesarios lleguen al municipio, para frenar este conflicto añejo en toda la región. Inclusive reconoció el grave problema de salud que representa la basura a cielo abierto, pero también hay un daño ecológico mayor, provocado desde hace varios años. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno, la montaña más alta del sureste está en Chiapas, está en el Tacaná. En el marco del cumplimiento de los 16 años de la Reserva Natural del volcán Tacaná, especialistas comentan que la trascendencia de este hecho ha ayudado a que se conserve gran parte del ecosistema regional y que se generen beneficios de impacto para los habitantes de esa zona. Francisco Javier González, biólogo y director de la Reserva a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, detalló que desde 2003, más de 12.000 hectáreas están sujetas a conservación, ubicado entre los municipios de Cacahuatán, Tapachula y Unión Juárez, dicha reserva natural es parte del programa de conservación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. González indicó que en esta zona de Chiapas se presentan ecosistemas únicos en el país, tales como el bosque de niebla más extenso del sureste, inclusive actualmente investigadores han encontrado hallazgos de especies nuevas que se pensaban estaban extintas. Para TVO de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Legisladoras del Revolucionario Institucional presentaron la Agenda Legislativa 2018-2021. Con la presencia de solamente dos legisladoras de las cinco personas que integran el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Chiapas, se llevó a cabo la presentación de la Agenda Legislativa 2018-2021. Según lo comentado por la Coordinadora del Tricolor, sus homólogos no llegaron por cuestión de salud, agenda y por temas personales. No se presentaron a un asunto fundamental para la vida interna y para beneficio de la población. A la presentación de la Agenda Legislativa, donde los temas prioritarios serán pueblos y comunidades indígenas, trabajo y previsión social, agricultura, atención a la mujer y a la niñez, así como juventud y deporte, solamente asistieron las diputadas Aida Guadalupe Jiménez Esma y Aideo Campo Olvera. Es importante señalar que las fracciones parlamentarias están obligadas a que, en los primeros cuatro meses de cada inicio de legislatura, deben presentar una agenda de trabajo para los próximos años, para que la población se entere de las acciones que realizan. Culminada la presentación de la Agenda Legislativa, la Coordinadora del PRI en el Congreso de Chiapas, respondió que van a entrarle a los temas de debate y serán serios y con argumentos, para ser una oposición responsable y que abonen a la gobernabilidad en el Estado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Se nota claramente la unidad que hay entre los cinco diputados locales del PRI. Si asistan los diputados, ¿cómo estará el partido en Chiapas y a nivel nacional? El otro tema reconoce el senador Eduardo Ramírez Aguilar, trato digno y humanitario del gobierno ante causa migrante. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, destacó la importancia de trabajar y luchar desde las instituciones contra todas las formas de discriminación, odio y xenofobia, sobre todo en estos momentos que existe un éxodo migrante proveniente de Centroamérica. En este sentido, Eduardo Ramírez reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno por el respeto, la atención y el trato digno que han dado a los migrantes centroamericanos que cruzan por el territorio nacional para quienes ha habido un acompañamiento de tal manera que se garantice el respeto a sus derechos humanos. Esto luego del evento anual que se realiza en el Senado de México para conmemorar la memoria de las víctimas del holocausto y en recuerdo de Gilberto Bosque Saldívar, gran diplomático mexicano que apoyó a la comunidad judía, víctima de las atrocidades del nazismo. En relación a ello, Eduardo Ramírez señaló que se debe reiterar nuestra fidelidad a los derechos humanos y a los esfuerzos que permitan crear una cultura para que las nuevas generaciones reafirmen su compromiso con ellos y para que todos los pueblos los gocen, promuevan y defiendan. Con información de agencias, para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Vamos con información de la Agenda Nacional y es que militares han muerto bajo las balas del crimen. Durante los dos últimos sexenios, cuando el gobierno mexicano emprendió un intenso combate al narcotráfico y al crimen organizado, murieron 542 soldados, 288 durante el mandato de Felipe Calderón y 254 en el de Enrique Peña Nieto. Del total de decesos de militares durante el periodo 2016-2018, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional en respuesta a una solicitud de transparencia, más de la mitad se registraron en los estados de Tamaulipas con 130 soldados caídos en ambos sexenios, Sinaloa con 68, 58 en Michoacán y en Guerrero fueron 55 para un total de 311, es decir, 57.38%. En el sexenio de Calderón, 288 elementos de la Defensa Nacional perdieron la vida, de las cuales 151 murieron en los cuatro estados mencionados, es decir, 52.43% del total en ese sexenio, mientras en la administración de Peña Nieto fallecieron 254 militares, 160 de ellos en los cuatro estados señalados, Tamaulipas 79, Sinaloa 33, Michoacán 21 y Guerrero 27, es decir, 63% del total. Según analistas y activistas, la falta de planeación en las acciones de estos sexenios contra el crimen organizado, además de los grupos directivos que se concentraban en estos estados, así como la antigüedad, son las causas de los decesos de 542 soldados. Con información de Lo Universal, para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Martes 29 de enero del 2019, un abrazo, un cordial saludo a todos mis paisanos en Sintalapa, ayer yo inicio la tradicional feria de la Candelaria, se pone buenísimo, sobre todo cuando va a una de las charreadas, ahí en Elienzo Charro Valle de Sintalapa, así se llama, uno de los cofundadores de Elienzo Charro Valle de Sintalapa fue mi bisabuelo Daniel Núñez Paredes, así que, bueno y no se diga el evento artístico. Muy conocida además también, Carlos, una fiesta muy de representación. Lo hace Sintalapa, creo que también lo hace Ococingo y Acala, la feria de la Candelaria. Sí, claro, por supuesto. Por cierto que ayer la misa estuvo a cargo de Monseñor José Luis Mendoza, que fue titular muchos años de la diócesis de Sintalapa, de Sintalapa de Figueroa, así que saludos a Monseñor José Luis Mendoza también, conocido nuestro, y de todos los sintalapanecos, es el que bautizó a muchos de nosotros. Sí, claro. Pero bueno, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, el PRI presenta agenta legislativa sin relevancia, lo mismo de siempre. La Sedena dice que militares mueren bajo fuego del crimen, foco rojo por niño en coma y tres en estado crítico. Ya le comentábamos ayer lo que sucedió en esta escuela, allá por el rumbo de San Francisco, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Allí en Oaxaca, 100 de 22 fallecidos por influenza. Gerardo Cartas, uno de los pilares del zoológico Miguel Álvarez, del toro de Tuxtla Gutiérrez. En la contraportada, aquí en Tuxtla, Almado roban, en la ciudad más segura de México, roban 58 mil pesos a empresa de seguridad. En el libramiento sur, también de Tuxtla Gutiérrez, un accidente múltiple dejó a cuatro personas, heridas, un colectivo, una unidad del transporte público, una vez más, estos señores, que no hay quien los pare. En Tapachula, arrebatando a 100 mil pesos, ha empleado de empresa. No más que ahí no es la ciudad más segura, es la más insegura. Chiapas de Coro, sobre los conductor, volcó y abandonó su unidad. En las luchas asociadas, Emilio Pérez, con oro en el cierre del Nacional. En la sección de opinión, hoy están mi compañero Alejandro Moguel Serrano, Carlos César Muño Martínez, Julio Hernández López, Rafael Lórez de Mola, y el maestro Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Portada y Contraportada, del periódico Cuarto Poder, en el día de hoy, martes 29 de enero del 2019. Vamos a más información, aquí le presentamos lo más importante en la agenda de cultura y los espectáculos. En el Museo de la Ciudad, anunciaron la mañana de este lunes, la quinta edición del Festival del Tamal Tuxtleco, que contará con la participación de 32 comerciantes, además de conferencias, danza y música, este 1 de febrero. Las actividades se realizarán a las 17 a las 20 horas, y destacan las ponencias de Roberto Ramos Más y Francisco Mayorga, y una presentación de danza polcruica con el grupo Cando. Sobre esta quinta edición, habla Marco Antonio Orozco Suar, director general del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, ITAC, quien hace extensa la invitación para que todo el público asista a este evento, el cual, año con año, ha aumentado su capacidad de convocatoria. La idea es revalorizar y resignificar lo que es el alimento conocido como el tamal, que quiere decir envuelto, el cual tiene como ingrediente fundamental el maíz, mismo que se combina con otros ingredientes que es envuelto en hojas de milpa o de plátano. Son elaborados con elementos locales, expresa Orozco. Asimismo, señala que este es un alimento extraordinario que permite muchas cosas de acuerdo con cada posibilidad y cada rasgo cultural en el que se dé, además de que está presente en todo México y Sudamérica. Para Tebio de Cuarto Poder, informó Largo y Mendoza. Shaila Durkall dice que le encantaría interpretar a su madre Rocío Durkall en una serie dedicada a ella, la gran artista que fue ella, la gente que todavía la recuerda y la extraña. Se ha hablado de la serie, pero no se ha dado del todo. Soy fiel creyente de que cuando las cosas tienen que ser cuando se dan. Todavía no se ha cerrado. Eso es algo que siempre está ahí, que la gente quiere, comentó la cantante. Shaila recordó que cuando a Rocío le preguntaban cómo había iniciado su carrera, siempre contaba que cuando era niña, su abuelo la llevaba a concursos de canto en la radio. Sería bellísimo poder contar con todo eso. No todo fue color de roja como se cree. A veces las series exageran un poquito, pero es bonito para que la gente vea cómo fue que mi mamá hizo su carrera. Shaila admira mucho a su madre como artista y como mujer, como la madre que tiene en un pedestal porque fue la mejor, pero ella también quiere hacer su carrera y tener su propia personalidad y estilo. Ya sé que me parezco mucho a ella. Sería maravilloso hacer un proyecto así. Yo no puedo hacer un espectáculo sin que ella venga conmigo. La llevaré por todo lo alto, pero también quiero seguir siendo yo, destacó la cantante. Para Tevio de Cuarto Poder informó, Darwin Mendoza. En los deportes le ganó la América al Pachuca y corrieron al técnico. Dicen que después del 6-0 que le metió a los Pumas, venía ya David Patiño dando lombos. Bueno, y la llegada de Bruno Marioni también fue muy cuestionada y polémica por algunos comentaristas. Y resulta que le podía dar la puntilla a la América el sábado a Rafa Puente. No me gustaría porque el chavo es movido, es técnico mexicano, joven. ¿El Querétaro? Al Querétaro, que juega en el Azteca. Pero salieron los jugadores a respaldarlo, ¿no? Sí, pero ya tiene ultimátum. Si pierde el sábado se va. Pero hay un pero. Pero hay un pero. Resulta que la América llega a este partido el sábado con 10 bajas llega la América. Tres que se fueron al extranjero. Dos que están suspendidos por el partido con Monterrey y cinco que están lesionados. Es un hospital. Ambulancia le falta a la América, ¿no? Ambulancia le falta a diez bajas, imagínate. Y ya los conocedores en la materia deportiva. ¿Te toca contra Querétaro? Querétaro. Ah, interesante. Y los conocedores en la materia deportiva dicen que van a empatar. Bueno, ya no perdería el Querétaro, ¿no? Ya es ganancia. Ya lo van dejando. Sí, claro, otra semana más. Otra semana más al técnico como el pavo de Navidad, ¿no? Pero bueno, vamos a la sección deportiva. Se jugaron nueve partidos correspondientes a la jornada diecinueve de la categoría mixto de la Liga Municipal de Tocho Bandera en los campos del Parque Recreativo Cañahueca en donde el conjunto de Berserker venció en calidad de visitante a Gladiadores cero veintiuno para así continuar como segundo lugar del torneo. Mientras que los líderes descansaron en esta fecha. Alcones venció cuarenta y seis seis a Charmanders, Titanes treinta y seis seis a Ilongors, Rinos catorce cuarenta y siete con DC, Fededon perdió cero veintiuno ante Mustang, Vanayem perdió cero veinticinco a Balayá, Zorros perdió trece veinte ante Pumas, Jabalís Blancos ganó veintiuno a cero a Zorros Blancos y Powerbox perdió ante Supersónicos por marcador de treinta y cuatro cero. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisneros. La Comisión Nacional de Dome Hill, Chiapa de Ciclismo de Montaña se encuentra listo para el Campeonato Nacional Dome Hill que tendrá como sede para la primera fecha el ajusco de la Ciudad de México el próximo nueve y diez de marzo en el que se esperan más de ciento cincuenta competidores de toda la República Mexicana y en el que tres atletas chiapanecos de la categoría expertos consiguieron su boleto para estar presentes. Cabe destacar que los tres primeros lugares de la primera fecha pasarán a formar parte del selectivo que representará a México en los Panamericanos que se llevarán a cabo en Bariloche, Argentina del 10 al 14 de abril. Los ciclistas que representarán al estado de Chiapas son Emanuel Jonapa Jiménez Isaac Néstor Sesma Domínguez y Kevin Ojeda. De acuerdo al calendario 2019 después de asistir a la Ciudad de México será hasta el 20 y 21 de abril que viajarán a Guanajuato posteriormente asistirán el 25 y 26 de mayo al estado de Puebla el 20 y 21 de julio a Hidalgo 28 y 29 de septiembre a Colima y culminarán el 16 y 17 de noviembre en Valle de Bravo Ciudad de México. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisneros La Escuela Municipal de Natación Marlines se prepara de cara a los próximos eventos internos que tendrá en los siguientes meses con el objetivo de medir el rendimiento de los alumnos y crear un preselectivo para el club según dio a conocer Eliezer Ruiz Herrera encargado de la alberca del Parque del Oriente El primer torneo se tiene programado para los días 15, 16 y 17 de marzo y se realizará en la alberca semiolímpica del Parque del Oriente y en el que se incluirán todas las categorías infantiles, juveniles y máster con la participación de seis escuelas de la capital Chepanelca y de otros estados de la República Mexicana Para finalizar invitó al público a unirse al club que está ubicado en el mencionado parque en sus distintos horarios del lunes a sábado Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisneros Luego de tres días de intensa actividad en el primer selectivo nacional clasificatorio 2019 de luchas asociadas efectuado en Guadalajara Jalisco la delegación chiapaneca consiguió cinco preseas de oro tres de plata y tres de bronce destacando Eduardo Maximiliano García Betanzos y Emilio Pérez Alfonso en el sector adultos quienes consiguieron puntos para buscar la clasificación a Juegos Panamericanos de Lima, Perú En la categoría de adultos Eduardo Maximiliano García Betanzos en el estilo libre de la categoría 125 kilogramos y Emilio Pérez en Greco los 60 kilogramos volvieron a imponer su técnica en sus respectivas peleas al colgarse la medalla de oro y con ello regresan en este nuevo ciclo deportivo con esos anhelos de volver a ser parte del equipo mexicano en este mismo certamen federado Juan Pablo de la Cruz se agenció uno oro en los 85 kilogramos greco escolar y los otros dos metales auros fueron por Fernando Pérez Vázquez en los 42 kilos cadetes greco y Kimberly Montserrat Vázquez Canter en el femenil cadete libre y con ello contabilizaron las cinco precias doradas para TVO de cuarto poder Ismael Quintero Arzate Deportes Con la participación de 21 escuadras se llevó a cabo la quinta edición del tradicional torneo por equipos de ajedrez con el cual el Deporte Ciense inaugura sus actividades a nivel estatal y al final los campeones fueron tejones del Museo del Niño y legionarios que se enfrascaron en tremendas partidas y al final terminaron empatados al final de las cinco rondas tejones del Museo del Niño y legionarios se encontraron empatados con nueve puntos match por lo que el desempate con partidas blitz les puso más sabor y emoción a este campeonato sin embargo ninguno de los dos equipos se dio terreno y después de las partidas el empate continuó el último recurso del desempate de las partidas Armagedón tampoco logró su objetivo de coronar campeón a un solo equipo por lo que al igual que el año pasado se decidió que el campeonato lo compartieran ambas escuadras para TVO de cuarto poder Ismael Quintero Arzate Deportes La Asociación Chepaneca de Boxeo concluyó con el serial de torneos de cara a los procesos de Olimpiada y Nacional Juvenil 2019 y con el cual también busca promover la disciplina y foguear a los púgiles que aspiran a ser seleccionados estatales El Centro Integral de Boxeo Romeo Naya recibió a más de 24 boxeadores de los diferentes clubes de la capital chiapaneca los cuales dieron prioridad a los nuevos talentos para participar ya que serán quienes representen al estado en próximas competencias entre los ganadores entre los ganadores en este cuarto evento destacaron Diego Champo del Gimnasio Joc Luis Cervantes del Gimnasio JJ Solís y Justino Olmedo del Gimnasio Joc todos en el sector infantil para TVO de cuarto poder Ismael Quintero Arzate Deportes ¿Pero lo trae la pipa o la patrulla? Vamos con... ¿Lo trae la pipa o la patrulla? No, no, no el video Ah, ok Estamos viendo un video aquí en redes sociales en donde las pipas que están transportando combustible en varios puntos de la República son escoltados por la Policía Federal de Caminos y el Ejército Conocidísimo ahora concepto de guachicol Guachicol El guachicolero mayor ya se amparó, ¿no? Sí Carlos Romero de Chan el dueño del sindicato de Pemex Es un tema que... Él y Ricardo Aldana él es el secretario general y el de finanzas es Ricardo Aldana entonces las cuotas políticas que le daba el PRI a uno lo hacía senador y a otro diputado federal y al siguiente tramo uno era senador Se invertían los cargos Los únicos los dos ellos, ¿no? Ricardo Aldana el eterno de finanzas del sindicato y que era el multimillonario ¿Y cómo ha generado reacción el tema del guachicolero? Carlos en el gobierno federal de Andrés Manuel mostrando, digamos su postura en cuanto a que sí ha tenido beneficios y resultados y la oposición encima ¿no? Oye, este por cierto anoche en redes sociales me quedé con la duda no sé si ustedes ya lo hayan visto que subió Daniel Solorzano Sol joven hijo de mi abuelito Augusto Solorzano López saludos que aquí por los laguitos hay una gasolinera nueva que está dando a 16 pesos el litro ah, no, no estaba enterado es una gasolinera nueva de litras rojas creo de Rexol que está dando 16 ¿litros completos? punto con centavos litros completos 16 pesos el litro interesante porque en algunos casos sí, claro en algunos casos ya se ha denunciado lo hemos visto en video inclusive tú compartías uno de los videos hace unos días donde pues la gente va con garrafas como para probar si realmente dan el litro y en muchos casos pues no no sucede así bueno viene usted el Istmo Costa y Soconosco aquí en el estado de Chiapas siguen siendo las zonas más calientes más colorosas de la entidad registran temperaturas de 26 a 29 grados centígrados con vientos de 26 a 29 kilómetros por hora y 40% de humedad son los municipios con mayor calor en Chiapas el frente frío número 32 se moverá durante el día en el Golfo de México previéndose que por la tarde alcance el sur y suroeste del golfo y en conjunto con la masa de aire frío que lo impulsará favorecerá el incremento de nublados y potencial de lluvias por lo que se pronostican chubascos con tormentas localmente fuertes en Chiapas Tabasco y Oaxaca vientos moderados del norte y noroeste con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el occidente de Tabasco y Chiapas y cercanas a los 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec Oaxaca tome sus precauciones por estos cambios de clima bueno hablando de clima aquí le presentamos la información nacional si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana esta información le interesa El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo para hoy el frente frío número 32 se desplazará sobre el oriente y sureste de México ocasionará tormentas puntuales fuertes en dichas regiones la masa de aire frío asociada favorecerá un nuevo descenso de la temperatura en entidades del norte noreste oriente y centro del país con formación de heladas en zonas montañosas del noreste y oriente del territorio nacional así como evento de norte muy fuerte con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas de 85 kilómetros por hora en Veracruz alcanzando por la tarde rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec finalmente se pronostican intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Veracruz Puebla Oaxaca Chiapas y Tabasco con esta información llegamos a la conclusión de la primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Puebla Recuerda, en punto de las 2 de la tarde le tendremos, por supuesto, más información a nombre de todo el equipo. Gracias. Nuestros compañeros camarógrafos, Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco y Alex Castillejos en la producción, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, nos vamos. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo. Sobre todo, sé que los ve y los escucha. Hasta mañana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir. Gracias.